La nueva planta de Tesla Motors en México va a significar una inversión considerable y muchos, muchos empleos, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que la planta de autos eléctricos será instalada en Monterrey, Nuevo León. La empresa ya publicó vacantes de trabajo en el país. Sin embargo, ¿te has preguntado cuánto podrían ganar los trabajadores de Tesla en México? En la página de la bolsa de trabajo de Tesla se listan algunos trabajos, pero no hay información sobre los salarios. No obstante, dicha información se puede encontrar en el sitio de búsqueda de empleos glassdoor.com. Los salarios van desde los 14 mil pesos hasta los 177 mil pesos mensuales. Te los mostramos organizados del menor salario al mayor. Diseñador, sueldo base mensual de 14 mil pesos. Pecario en prácticas, sueldo base mensual de entre 15 mil pesos y 16 mil pesos. Telefonista, sueldo base mensual de entre 15 mil pesos y 17 mil pesos. Ingeniero ambiental, sueldo base mensual de entre 16 mil pesos y 18 mil pesos. Supervisor de obra, sueldo base mensual de entre 24 mil pesos y 27 mil pesos. Analista, sueldo base mensual de entre 24 mil pesos y 25 mil pesos. Ingeniero industrial, sueldo base mensual de entre 33 mil pesos y 36 mil pesos. Reclutador, sueldo base mensual de entre 57 mil pesos y 63 mil pesos. Director de marketing, sueldo base mensual de entre 68 mil pesos y 73 mil pesos. Gestor de servicios, sueldo base mensual de entre 71 mil pesos y 77 mil pesos. Ingeniero regional de industrialización de proveedores, sueldo base mensual de entre 85 mil pesos y 100 mil pesos. Ingeniero en robótica, sueldo base mensual de entre 102 mil pesos y 111 mil pesos. Ingeniero mecatrónico, sueldo base mensual de entre 162 mil pesos y 177 mil pesos.